En el viernes de tema, como cada viernes, Marco Daniel Guzmán, especialista de la industria sin chimeneas, colaborador permanente de 6 a 7 aquí en el financiero Bloomberg, participa. ¿Qué tal, Marco? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Seguramente tú has visto por ahí, o ustedes que miran este programa, las famosas letras de colores que dicen México, nuestra marca país, que es utilizada en su mayoría para difundir el turismo mexicano. Esta marca país es muy conocida en el mundo y detrás de esta marca país hay un organismo que la controla, la difunde y la promueve, que se conoce como el Consejo de Promoción Turística de México, que es uno de los tres brazos que gobiernan el turismo de México. Por un lado está la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, por el otro lado está Fonatur y por el otro lado está el Consejo de Promoción Turística, que creo que en los últimos tiempos ha hecho muy bien su trabajo. Este Consejo de Promoción Turística ejerce un presupuesto de más o menos 3 mil millones de pesos al año para difundir y promover nuestro país en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Rusia, en Sudamérica, en fin, en todo el mundo, incluyendo nuestro país. No sé de dónde empezaron a surgir los rumores de que su actual director, Rodolfo López Negrete, iba a dejar el cargo. Estos rumores no han sido ni confirmados ni desconfirmados, pero empezó la especulación en la industria turística, por ahí empezaron a surgir nombres de políticos, empresarios, comunicadores, mercadólogos, para suplir a Rodolfo en el cargo. Rodolfo López Negrete llegó al Consejo de Promoción Turística hace seis años, bajo el gobierno de Felipe Calderón, con la exsecretaria de Turismo, de la cual nadie quiere acordarse, Gloria Guevara Manso, y estuvo trabajando bajo la sombra de Gloria Guevara Manso. Cuando se va Gloria, viene una nueva administración, con Claudia Ruiz Macié, hoy la canciller mexicana, y creo que fue donde Rodolfo empezó a trabajar con mucha libertad y donde empezó a sacar sus amplios conocimientos de mercadotecnia, de producto turístico y de industria turística. Yo creo que es muy importante echar un ojito al momento que vive México. No sé ustedes cómo lo perciban, pero México está viviendo un momento muy importante en captación de turistas y divisas. Y mucho se debe, sí, a la Secretaría de Turismo, sí, a Fonatur, pero creo que en buena medida al ejercicio de este impuesto que pagan todos los turistas extranjeros cuando vienen a México, y del cual de esta bolsa se echa mano para difundir, para hacer campañas del Consejo de Promoción Turística. Este pequeño movimiento, si es que se da, pienso yo que para nada, me uno a estas voces de que para nada debe llegar un político a este cargo que vea al turismo bajo la mirilla política. Yo creo que este cargo debería continuar un mercadólogo, un personaje experto en la industria turística, y creo que Rodolfo lo ha hecho bien. Para mi gusto no debería irse, digo, faltan prácticamente dos años para que termine esta administración, pero sí el Consejo de Promoción Turística hasta antes de Rodolfo fue uno, y ahora es otro. Digo, no es todo miel sobre hojuelas, digo, hay algunas cosas también discutibles, pero creo que no lo ha hecho bien, y los números creo que hablan por sí solos. Pienso que el Consejo de Promoción Turística debe llegar a un mercadólogo y no a un político. Mi cuenta de Twitter es arroba reportelobby, y mi blog personal es reportelobby.com, y nos vemos en la próxima. ¡Saludos!